Los que sueñan, los que enseñan, los que vienen a aprender, los que vienen a celebrar, los de la fiesta de San Juan, los del Carnaval de Cajamarca, los del Inti Raimi, los de la Candelaria, los de Catacaos en Semana Santa. Porque todos somos Mistura, y Mistura somos todos.